bienvenidos a arponero del pincho hoy vamos a hacer una ensalada navideña y los ingredientes que vamos a usar para esta ensalada son el picantón que escabechamos que os puse la receta hace unos días picantón escabechado el escabeche del propio picantón que son las zanahorias higos dátiles le vamos a poner también unas nueces que picaremos unos canónigos una granada y escalón vamos a empezar rápido lo primero aceite bueno 3 a 1 con vinagre bueno también aquí le podríamos meter mostaza le podríamos meter un montón de gaitas que a mí personalmente no me gusta poco perejil pero que es que yo prefiero no hacerlo así vale fijaos vamos a echarle un poco más de aceite vinagre ya tiene aparte por eso le echamos 1 a 3 1 a 4 de aceite vale sal y el vinagrillo que podéis echar limón pero que es que todas estas gaitas me gusta menos ya que va a tener contraste vale pues darme un segundo voy a preparar las carolas la lavo bien y le saco las las casas pero la granada que yo creo que ya habéis visto alguna vez como vale vamos golpeando y van saliendo los granitos y ya las nueces también las pero ya montamos la ensalada pues vamos a presentar vamos a ponerlo de las dos maneras la escalora está sin plan pequeñito y está en plan grande vale la escalora por un lado los canónigos encima con los laterales mira este se me ha escapado al lavarlo vale por los laterales la escalora no se va a ver pero bueno tampoco pasa nada venga y esto ya quiero correr y el correrme a tuya a tuya siempre a la tuya tuya vale con esto apañamos la primera parte acordaos que esto no era más que un poco de aceite vinagre y sal si queréis le podéis echar limón si queréis le podéis echar mostaza de cualquiera de las versiones de la mostaza vale acordaos vale ahora vamos a echar nuestro escabeche que os prometo que está exquisito se me hace la boca agua por favor me está buenísimo porque hay alguna vez que hemos hecho que nos queda un pelín el propio escabeche se te queda un pelín pasado de vinagre pero este está perfecto perfecto vale de verdad no es porque lo haya hecho yo pero está rico rico de verdad madre mía que me da rabia hasta ponerlo aquí vale pues lo tenemos la segunda parte la tercera ahora le ponemos las nueces unas cuantas a las dos presentaciones le echamos los trozos de zanahoria que la zanahoria también está súper rica súper rica y vamos a poner en este costadito al suelo luego los higos quiero correr y después cuatro higos en este otro lado en la otra también cuatro bátiles tampoco mucho porque si le echáis mucho queda muy recargado y luego no sabe bien porque hay algunos que hacen muchas cosas estas pero luego no queda muy bien vale por último le vamos a echar la granada de verdad no sé si tiene buena pinta o no pero os aseguro que sabor esto está riquísimo vale yo creo que la tenemos vale y por último otro poquito de aceite por encima y tenemos nuestra ensalada perfecta la sal si os habéis fijado se lo ha echado al aceite vale entonces esto que nos queda aún mejor pues ya hemos terminado con nuestra receta ya la veis una de una manera y la otra de otra y lista nuestra ensalada de navidad y nada más ya sabéis que podéis contar conmigo no hasta dos ni hasta tres ni hasta cinco sino contar conmigo adiós la salida de navidad y nada más que nada más que te ffer